¡Hola! Soy la profe Mónica, bienvenidos a una nueva lección. Cuando hablamos de variables en una hipótesis estamos hablando de proposiciones o argumentos. Vamos a ver un ejemplo. La primera variable es los estudiantes que visitan a menudo el canal de la profe Mónica. Y la variable 2 garantizan un mayor aprendizaje o aprenden más. Nos fijamos que estas variables tienen aquí un verbo y otro verbo. ¿Por qué son verbos? Porque del verbo se desprende la acción que necesitamos en la hipótesis para darle vida a esta pregunta que queremos desarrollar en un proyecto de investigación. Ahora veamos los tipos de hipótesis que se usan en un estudio científico. Empecemos por la hipótesis nula. La hipótesis nula hace referencia a que no existe ninguna relación entre las variables que han sido objeto de investigación. También es llamada hipótesis de no relación. Pero no debe ser confundida con una relación negativa o inversa. Simplemente las variables estudiadas parecen no seguir ningún patrón concreto. Se acepta la hipótesis nula si el estudio científico da como resultado que las hipótesis de trabajo y alternativas no son observadas. Por ejemplo, no hay relación entre la orientación sexual de las personas y su poder adquisitivo. Ahora las hipótesis generales o teóricas. Las hipótesis generales o teóricas son las que los científicos establecen de forma previa al estudio y conceptualmente sin cuantificar las variables. Generalmente la hipótesis teórica nace de procesos de generalización a través de ciertas observaciones preliminares sobre el fenómeno que se desea estudiar. Por ejemplo, a mayor nivel de estudios, mayor sueldo. Continuamos con las hipótesis de trabajo. La hipótesis de trabajo es la que sirve para intentar demostrar una relación concreta entre variables a través de un estudio científico. Estas hipótesis se verifican o se refutan por medio del método científico, por lo que en ocasiones también se conocen como hipótesis operacionales. Generalmente, las hipótesis de trabajo nacen de la deducción. A partir de ciertos principios generales, el investigador asume ciertas características de un caso particular. Las hipótesis de trabajo tienen varios subtipos. Hipótesis asociativas, hipótesis atributivas e hipótesis causales. La hipótesis asociativa concreta una relación entre dos variables. En este caso, si conocemos el valor de la primera variable, podemos predecir el valor de la segunda. Por ejemplo, hay el doble de matriculados en primero de bachillerato que en segundo de bachillerato. Hipótesis atributiva. La hipótesis atributiva es la que se usa para describir los hechos que ocurren entre las variables. Se usa para explicar y describir fenómenos reables y mensurables, es decir, que se pueden medir. Este tipo de hipótesis solo contiene una variable. Ejemplo. La mayoría de personas sin hogar tienen entre 50 y 64 años de edad. ¿Y la hipótesis causal? La hipótesis causal establece una relación entre dos variables. Cuando una de las dos variables aumenta o disminuye, la otra sufre un aumento o una disminución. Por lo tanto, la hipótesis causal establece una relación de causa-efecto entre las variables estudiadas. Para identificar una hipótesis causal se debe establecer un vínculo de causa-efecto. O relación estadística o probabilística. También es posible verificar esta relación a través de la refutación de explicaciones alternativas. Ejemplo. Si un jugador entrena una hora adicional al día, su porcentaje de acierto en los lanzamientos se incrementa en un 10%. Aquí vemos la causa. Si entrena, le va mejor. Ahora pasamos a las hipótesis alternativas. Las hipótesis alternativas intentan ofrecer una respuesta a la misma pregunta que las hipótesis de trabajo. No obstante, y tal como se puede deducir por su denominación, la hipótesis alternativa explora relaciones y explicaciones distintas. De este modo es posible investigar acerca de distintas hipótesis durante el transcurso de un mismo estudio científico. Este tipo de hipótesis también puede subdividirse en atributivas, asociativas y causales. Bueno, hasta aquí una pequeña lección sobre cómo se redacta una hipótesis. Si aprendió algo nuevo hoy, suscríbase al canal de la profe Mónica y no se pierda ninguna de nuestras lecciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.